¿Qué pasa, Gordy? ¿Quieres pelear con tu madre? ¿Quieres morder a tu madre? Ay, vale, vale. ¿Qué pasa, Gordy? ¿Qué pasa, Gordy? ¿Estás orgullosa, Ida, de su L? Mucho. Cari, explícaselo a la gente qué es la L. De lenta. Aquí, cuando te sacas el carné, el primer año tienes que llevar como una letra que es la L. De lenta. Para decirle a la gente que tienes atrás, cuidao, 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 cuidao. Que voy lenta. O sea que eres una lerda. Feliz somos los maricones, ¿no? Es que las galleras tenéis unos dramas. Es que de verdad. Y lo ven que no lo pasamos aquí nosotros solos. Yo no, yo no. ¿Y ellas? Discutiendo, discutiendo. Cariño, que no te he metido. Comita, comita. Tu puedes, cariño. ¿Esto qué es? Cariño. Estos son cuernos. son cuernos 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 ya que Natalia no ha venido me ha tenido que cambiar de novio ahhh no has venido Karin después de la costa brava a la agua, a Barcelona, pero a la costa también. A la costa, a pasear en un fachá. Facha Ibiza. Como mola. ¡Eh! 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 ¡Baila, mi hermano! ¡Sanat! ¡Sanat! ¡Eh! ¡Oh! ¡Sanat! ¡Eh! ¡Eh! ¡Let Eran! ¡Digi, go go! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!